¡Au! Ok, no importa cuando lo veas, porque Black Mead Wukong es un juego de acción desafiante sin niveles de dificultad. Y si bien muchos jefes pueden ser derrotados en el primer o segundo intento por jugadores experimentados en esto de los juegos de rol y acción, pues aún así esto no quita que un buen puñado de ellos sean castigadores con nosotros. Por ello, algunos encuentros requieren que nosotros pasemos horas estudiando los patrones de ataque de estos jefes, encontrando aperturas y perfeccionando los reflejos, aunque lógicamente debemos prestar atención al equipamiento, las habilidades activas y los consumibles para aumentar las posibilidades de éxito. Así que hoy sin rodeo repasaré contigo los jefes más difíciles que hay en Black Mead Wukong, pero aún así no te estreses tan rápido porque buena parte de estos son opcionales si no estás ni mucho menos forzado en acabar con todos. Bien, honestamente el espíritu errante merece más bien una mención honorífica que por el propio desafío que supone. Pero he visto como esto es una completa lotería, ya que ha ganado mucha popularidad entre los jugadores que nunca esperaron que los primeros jefes del juego fueran tan desafiantes. De hecho, este tampoco lo es y habrá gente que lo derivasen a la primera mientras que otros estuvieron varias horas, ya que generalmente sus ataques lentos y bien telegrafiados hacen parecer que se trate de un objetivo fácil. Pero ten en cuenta que aún así él golpea increíblemente fuerte y puede matar al predestinado en tan solo un par de golpes, donde incluso yo creo que la mayor dificultad reside en el hecho de estar limitados en cuanto a hechizos, habilidades y equipamientos bajo este punto, explicando el por qué esta pelea inicial contra un jefe secundario ha provocado tanta frustración. Aunque recuerda que no es necesario el que lo derrotes inmediatamente después de encontrarlo, porque es un jefe opcional que no ofrece ninguna recompensa significativa si es que lo derrotas demasiado pronto, pero sí que en cambio su espíritu es uno de los mejores que hay por conseguir. Bien, y es ahora cuando pasamos al Long Negro, que no es el más peligroso dentro de los jefes secretos que hay de los Long, aunque merece mucho la pena para intentar hacer esto del secreto de las escamas para encontrarlo. De todas formas, ten en cuenta que este dragón blande dos mazas de trueno gigantesca, siendo un jefe que desata un devastador ataque de choque basado en el ritmo varias veces durante una pelea, ya que el ataque crea ondas de energía que son muy difíciles de esquivar y que tienen que evitarse saltando sobre ellas. Aunque si te soy sincero existe un buen truco como es el evitarlo si es que te subes encima de una de esas rocas. Y bueno, el desafío como ves radica en la duración del ataque porque un solo error puede hacer que el personaje del jugador quede aturdido y posteriormente vulnerable a estas ondas sucesivas, provocando que resulte en una muerte instantánea si es que quedas atrapado dentro de esta cadena. Así que mi consejo como dijimos es que utilices el entorno para evitarlo, pero teniendo cuidado porque puede romper las rocas y la mejor forma de evitar los riesgos es permanecer lo más lejos posible de estas rocas al comienzo de esta pelea. Mientras que Long Cian es otro miembro de la familia secreta de los jefes Long que se puede encontrar durante el capítulo número 3 en la isla Tortuga, a poca distancia de la pelea obligatoria contra la estrella del Kang Jin. Entonces, si bien este no es tan agotador como el amarillo, resulta que este aún puede ser un enemigo formidable gracias a su conjunto de movimientos rápidos y variados. Porque sus largos y rápidos golpes de espada y sus ataques de agarre con rayos son particularmente desafiantes, abrumando a la mayoría de los jugadores que no se mantienen en alerta. Entonces, este en concreto como muchos jefes, emplea ataques de salto que permiten cerrar la brecha rápidamente y asestar golpes de un alto daño. Pero quizá la mejor estrategia es que te mantengas en movimiento, esquivando sus ataques y contraatacando desde atrás. Mientras vas teniendo cuidado con esos golpes de cola, aunque afortunadamente es menos dañino que sus otros movimientos, pero cuidado porque cuando la salud de Tian se reduce aproximadamente un tercio, se potencia y se carga su espada con electricidad, otorgándole un mayor daño y patrones de ataque adicionales, lo que hace que la fase final de la pelea sea especialmente peligrosa. Siendo primordial que guardes aquellos hechizos o transformaciones poderosas para esta fase con el fin de evitar el que pierdas impulso y progreso. Vale, el siguiente no te voy a negar que es espectacular en diseño e intimidante en combate, ya que el capitán, voz sabia, se destaca como uno de los encuentros más desafiantes en Black Mead Wukong, o al menos antes de que lo nerfearan con uno de esos panches. Por ello, con una enorme reserva de salud, esta pelea contra el jefe es una verdadera prueba de resistencia que empuja a los jugadores a mantener la concentración y la flexibilidad durante una batalla prolongada, porque desde el inicio este jefe hace notar su presencia con un devastador ataque de rayo laser que es difícil de esquivar. Marcando el tono del encuentro y como es uno de los pocos jefes de gran tamaño, también presenta unos desafíos únicos con ángulos de cámara incómodos y unos hitboxes ubicados principalmente en sus piernas. Complicando diría yo el proceso de impliquir daño constante y seguramente te vuelvas loco intentando esquivar ese ataque que dura una eternidad con todas esas luces que salen del suelo pero que simplemente tenías que saltar cuando llegara el momento indicado. Mientras que a la dificultad se le suman sus golpes de área de gran alcance que pueden abrumar y matar fácilmente a un jugador que está desprevenido. De ahí que sea vital centrarse en el infringir daño de forma agresiva y hacerlo tambalear, porque afortunadamente una vez haya caído podremos sacar buen provecho de ello desatando las habilidades más fuertes sobre su cabeza expuesta y vulnerable. Ciertamente la mantis de brazos esmeralda se destaca como una de las peleas contra jefes más singulares y desafiantes en Black Mead Wukong. Seguramente ocasionado por un extraño entorno que está muy limitado y apenas tienes oportunidades. No obstante, ya sabes que esta batalla es obligatoria, teniendo lugar durante el capítulo 6 dentro del estómago de Zu Waiji, el aliado ideal de Wukong, aunque es bastante engañiza esta pelea porque si bien esta criatura tiene un pequeño tamaño realmente dispone de una fuerza increíble. Armada con cuchillas afiladas como navajas, además de que la mantis se vuelve rápida y lanza combos letales que pueden diezmar incluso a los jugadores bien equipados con tan solo unas pocas esquivas fallidas. Por ello, sus patrones de ataque agresivo se exigen una observación cuidadosa y una sincronización precisa para evitar una derrota instantánea. Lo que hace que esta batalla sea una de las más peligrosas del juego y traicioneras, aunque afortunadamente la mantis de brazos esmeralda tiene una reserva de salud relativamente modesta y lo mejor será centrarse en producir un alto daño aprovechando las breves oportunidades para derivar rápidamente a este implacable enemigo antes de que sus combos castigadores se salgan de control. Bueno, ya sabes que la estrella del Kang Jin Long es un enorme dragón que encontramos al comienzo del capítulo 3. Uno que fue un oponente formidable, pero este palidece en comparación con Kang Jin la forma humana de la misma bestia. Por ejemplo, este encuentro diría yo que es una prueba implacable de habilidad con un jefe que es rápido, ágil e impredecible, ya que ella se teletransporta con frecuencia alterando su forma a mitad de la pelea y ejerciendo ataques devastadores basados en truenos capaces de acabar con los jugadores que no están preparados. Así que para lograr una oportunidad será mejor el que prioricemos el fortalecimiento de la resistencia a los golpes y también la defensa, puesto que recibir daño adicional por los rayos puede abrumarlos y no es una buena idea. De ahí que directamente utilizar equipo o mejoras que reduzcan el daño por golpes va a ser fundamental si es que queremos sobrevivir a esta batalla. Luego el noble vestido de blanco es por así decirlo la primera prueba real de fuego para muchos jugadores en Black Mead Wukong, porque este jefe obligatorio del capítulo 1 es un encuentro poco común ya que presenta dos fases completas con barras de salud separadas. Y es que justamente después de esta primera fase de calentamiento inicial el jefe se revela en su forma final y se vuelve aún más agresivo. Por eso el principal desafío de esta pelea es el movimiento increíblemente rápido del jefe y los ataques ultra rápidos por parte del noble, siendo un momento donde muchos jugadores seguramente no estén del todo acostumbrados en esta etapa inicial del juego. Además de que no olvidemos que él presiona implacablemente, acortando rápidamente las distancias para atacar y retirándose antes de que nosotros podamos contraatacarle. Así que el éxito de esta pelea requiere paciencia y aprovechar el máximo las habilidades del predestinado. En particular aprendiendo a dominar la esquivada perfecta para intentar no curarnos en exceso la primera fase y luego ya darlo todo con la siguiente. Vale, resulta que en Black Mid Cucon podemos encontrar varios tigres yaoga y ciertamente cada uno de ellos suponen un enfrentamiento formidable. Pero aún así he de decirte que el tigre vanguardia se destaca como el más agresivo y peligroso, presentando un desafío significativo a partir del capítulo 2, donde tarde o temprano tendrás que enfrentarte a él en una arena llena de sangre. Además, él puede hacer un hechizo para transformarse en piedra, permitiendo desviar los ataques pesados del jugador de una manera efectiva a la vez que nosotros quedamos vulnerables. Aunque la buena noticia de todo esto es que al derrotarlo puedes conseguir esta misma habilidad. Sin embargo, con una gran reserva de salud, la batalla tiende a prolongarse más de lo que muchos anticiparían. Y el movimiento más peligroso en el arsenal del tigre vanguardia es el ataque de espada ultra rápido desde atrás que puede matar de tan solo un golpe al mono. Especialmente si no te preocupaste en mejorar tu salud, por eso evitar ese ataque va a ser crucial en esta batalla. Además de utilizar el hechizo Inmovilización para interrumpirlo, sino transformarte inmediatamente cuando este tigre comience a utilizar la espada. Vale, por otro lado sí que es cierto que la dificultad del tigre Jin depende completamente de cuándo los jugadores decidan desafiarlo. Ya que este se trata de otro jefe opcional en la Villa del Zodíaco, siendo un humilde herrero, pero que puedes desafiarlo cuando quieras. Por eso si lo haces de camino al final del juego puede ser simplemente una amenaza menor. Y en cambio para aquellos que buscan una prueba definitiva en sus habilidades de combate, este es el indicado. Teniendo que estar preparados para enfrentarnos a todo el peso de su enorme espada porque golpea muy fuerte y además se mueve a una gran velocidad que impresiona. Mientras que lo peor de todo es que será inmune al hechizo Inmovilizaria y que como dijéramos es preferible hacerlo más adelante para no pasar demasiados apuros porque constantemente él desaparecerá y te atacará. Ok, el rey del viento amarillo es el jefe final del capítulo número 2 y para muchos jugadores este rey yaogai resulta incluso más duro que el tigre vanguardia que encontramos anteriormente. Básicamente porque tiene una barra de salud enorme disponiendo de lanzas de gran alcance y varios movimientos que hacen tambalearte si te alcanzan. Aunque más bien te diré que una de sus tácticas más insidiosas es la habilidad para vaporizar y atacar desde su escondite donde muy a menudo está ocultándose en tormentas de polvo y lanzándote ataques sorpresa que son muy molestos. Por eso en este combate muchos nos sentimos forzados a utilizar un artefacto como es el que recogemos en ese mismo capítulo para paralizarlo en el momento que utiliza los torbellinos. Aunque te decirte que a lo largo de esta pelea puede cambiarte postura con frecuencia alterando sus patrones de ataque si sostiene la cabeza gigante o no. Y además no olvidemos que para aumentar el desafío puede incluso invocar al espíritu gigante de la chinche fubán infligiendo un daño enorme si es que todavía no has perfeccionado todas tus habilidades de esquivada. Entonces el maestro taoísta de los cien ojos es otro jefe final del capítulo 4 y un oponente verdaderamente amenazante que exige un pensamiento estratégico. Porque a pesar de recibir algo de ayuda por parte de las hermanas araña durante ese combate aún debemos soportar una peligrosa batalla que consta de varias fases. Siendo crucial que conservemos el maná para los momentos más adecuados. De hecho cuando le queda alrededor de un tercio de la salud el maestro taoísta de los cien ojos entra en la segunda fase señalada y haciendo mención a su nombre por una escena donde él devora su espada. Lo que supone que en esta parte él tendrá ataques mucho más letales incluyendo un golpe terrestre con rayos que infligen un daño significativo. Y por si fuera poco para empeorar todavía más las cosas resulta que el hechizo de inmovilidad no tiene ningún efecto sobre él. Suponiendo que se complicará aún más la batalla en este punto y también siendo vital que guardes el artefacto de la fase secreta del capítulo para anularlo. Encontrando una oportunidad que por supuesto aunque sea por unos segundos vale mucho la pena al intentarlo. Vale, el long amarillo es un jefe secreto que sólo podemos encontrarlo si derrotamos a todos los demás jefes secretos del long en capítulos anteriores. Y tal y como ocurre con la mayoría de los jefes opcionales no es recomendable enfrentarte contra él tan pronto como esté disponible porque es una de las más difíciles que hay en Black Mead Wukong. A pesar de que al lograrlo ofrecerá alguna de las mejores recompensas que hay en la aventura. Sin embargo, puedo decirte que la batalla no es fácil ya que el long amarillo es increíblemente rápido y agresivo capaz de parar y desviar los fuertes ataques del predestinado infligiendo un daño de trueno sustancial y ejecutando combos de ataque muy largos. Viendonos forzados a evitarlo constantemente además de que su segunda fase cuando le has quitado una buena proporción es tan rápido como el rayo. Aunque afortunadamente para nosotros existe una forma de simplificar esta pelea utilizando un ataque pesado cargado extendiendo tu bastón cuando se intente acercar lentamente. Bien, el jefe del señor escorpión se encuentra en el área secreta del capítulo 4 y es el jefe secreto más duro que existe sin tener en cuenta la historia porque es brutalmente agresivo. Desatando en la batalla un aluvión implacable de poderosos ataques con su cola y también con sus garras además de que sus ataques dejan charcos de veneno en su héroe y vas a estar todo el rato evitándolos porque si no ralentizarán al predestinado volviéndolo en su contra muy vulnerable y sin olvidar que los combos de ataques son muy largos por parte del señor escorpión disponiendo de un alcance impresionante y que sus agarres son tan peligrosos que literalmente si te cogen habrán terminado las cosas para ti. Por eso por mi parte es recomendable que derrotes al señor escorpión antes de proceder al jefe final de esta zona como es el velo del ocaso ya que gracias a esto cuando lo derrotes conseguirás un objeto necesario que te permitirá fabricar una pieza de equipo sobre la armadura de Fuban. Lógicamente el jefe final de Black Midwukon es la segunda pelea más desafiante que hay en el juego luchando en este caso contra el gran sabio en su caparazón roto a lo largo de dos fases completas en dos enfrentamientos lo que son un total de cuatro pero al menos para que no te pongas nervioso así que se guarda la partida cuando has completado las dos. Donde efectivamente la primera fase es relativamente sencilla siendo recomendable el que no gastes hechizos maná y los sorbos de tu carabaza porque la segunda fase es mucho más duro. Puesto que en esta parte final la dificultad aumenta significativamente porque el caparazón roto del gran sabio no solo tiene acceso a todas las habilidades que posee tu mismo personaje sino que sus ataques con bastón también disponen de un alcance extendido y causan un daño elevado. Así que por lo general este jefe emplea para tácticas complicadas como es el esquivar a la perfección con señuelos explosivos teletransportarse para evitar ataques cargados pesados y usar agarres que infligen un daño significativo con animaciones inevitables. Aunque dentro de todo el dolor existe una táctica particularmente frustrante cuando este mono descarado inmoviliza al predestinado durante la curación solo para que comienza a beber de tu propia calabaza gastándote una oportunidad para que él se restaure su salud. Por eso como ves es muy peligroso y no puedes pasar ni un solo segundo controlándolo porque puede curarse o si no perjudicarte. Por último no es ninguna sorpresa encontrar a Erlang Sen la divinidad sagrada y eso que luchamos brevemente contra él en el mismo prólogo de Black Mead Wukong. Solo que más adelante al desbloquear el final secreto y siendo el verdadero jefe final ahora tendremos que enfrentarnos a Erlang Sen la divinidad sagrada tras desbloquearlo en la arena secreta de la gran pagoda del capítulo 3. Teniendo a partir de ahora el enfrentamiento más sorprendente que vas a ver en el monte Mei donde si bien esta batalla secreta es sin duda la más complicada del juego requerirá una dedicación total por parte de los jugadores donde este enfrentamiento culminante incluye varias fases completas que seguramente quieras descubrir por tu propia cuenta como es que tu rival tenga una fortaleza o una barra superior que debes eliminar si es que quieres ocasionarle un daño de gravedad. Igualmente ten en cuenta que el aspecto más desafiante de luchar contra la divinidad sagrada es que tu personaje apenas puede asestar golpes ya que Erlang tiene una barra de desvío especial que debe ser derivada repetidamente para causarle un daño y siendo inmune a la mayoría de tus hechizos entre ellos la inmovilización o evitando que te transformes porque te atacará de inmediato. Y mi gran consejo es que aprendas los extensos combos de ataque interminables que hace y aproveches las pocas oportunidades que hay para que le asistes golpes rápidos entre todos ellos. Ok estos fueron los 15 jefes más fuertes y peligrosos en Black Myth Wukong ahora cuéntame cuáles fueron los tuyos y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!